Capítulo 5. Elevación. 24-01-25448 y 30. Giré entre mis sábanas y me encontré con su rostro. La luz del sol que entraba por el gran ventanal bañaba todo su cuerpo desnudo. Como la mayoría de noches, había acabado con la sábana por su cadera. De su boca salía el sonido que hacía cuando dormía plácidamente. Era como el ronroneo de un gato pequeño. Ella siempre se dormía antes que yo, y era ese sonido el que me ayudaba a ignorar los demonios que tenía en mi cabeza y poder conciliar el sueño. Me acerqué con cuidado de no despertarla y le acaricié el hombro despacio. Después llevé la mano hacia sus clavículas. Desconocía el porqué, pero era una parte de ella que me resultaba extrañamente sensual. Por último, dejé mis dedos sobre su mejilla y posé mis labios junto a los suyos, dándole un beso dulce. Jimena dejó de ronronear. Me separé de ella y vi cómo estiraba sus brazos y se alargaba en la cama con un sonoro bostezo. Dirigió su mirada hacia mí y me dedicó una gran sonrisa. «Buenos días, cariño», dijo con la voz un poco rota. Sonreí y le respondí con otro beso. «Esta vez más fogoso». Bajé mi mano por sus costillas hasta el vientre. Cuando me dirigí hacia su ingle, me agarró de la muñeca y me detuvo. «¿Te has levantado, juguetona?», dijo mientras me daba varios besos. Parpadeó dos veces y se incorporó sobre la cama, cambiando el semblante. «Me tendrías que haber levantado antes. No voy a llegar al trabajo». Antes de que saliera de la cama la agarré de la muñeca. Dudó durante unos segundos y acabó haciendo caso a su lado racional, el menos lascivo. Agarró la ropa que había sobre la cómoda y se vistió con prisa. Se dirigió hacia el salón. Antes de cruzar la puerta se giró y, con la mitad de un hombro asomando por el cuello de su camiseta, dijo. «Hay sobras de la comida que pedimos anoche. La voy a calentar para desayunar. ¿Quieres?». «No, cariño, no te preocupes. Solo quiero que te quedes aquí. ¿Qué? Que no te vayas. Solo quiero volver a verte», dije con la voz entrecortada y con dos lágrimas cayendo sobre mi mejilla. Giré de nuevo en la cama y la imagen de Jimena desapareció de mi mente. Tragué saliva e intenté guardar mi dolor dentro, ahogándolo. Me revolqué en las sábanas otra vez, apartando ese momento agridulce de mi cabeza. Esa noche no había podido dormir nada a causa de lo ocurrido el día anterior y me estaba afectando. Seguía sin saber si había hecho lo correcto. Seiscientos ut era mucho tiempo. Al parecer lo suficiente como para tragar mierda y trabajar para una eternum. Todavía no sabía quién era, pero me daba bastante igual, a fin de cuentas, todos los aeternums eran iguales. Y para coronar el día anterior había conocido a Christen Laine. Un hombre misterioso e intrigante donde los haya. Había demasiadas incógnitas alrededor de su figura. En primer lugar, él como se presentó a mí, siendo demasiado observador y con demasiadas coincidencias, como si ya tuviese pensado de antemano entablar una conversación conmigo. Luego estaba su forma de hablar y su actitud. Tenía una confianza pasmosa, como la de un sabio que ha vivido demasiado tiempo y sabe qué hacer a cada momento, con todo calculado. Y para terminar, estaba todo el suceso de la pelea callejera que había ocurrido. ¿Qué le había robado a Jimmy James y para qué lo quería? Según la reacción del criminal debía de ser muy valioso. Pero más importante, ¿qué le pasaba en la cabeza a Christen? De no ser por mí habría muerto de un balazo. Y sin embargo él estaba ahí, tan tranquilo, seguro de que no le iba a pasar nada. Sabía que iba a volver a verle en algún momento. E incluso me alegraba por ello. Por algún motivo en menos de una hora ese hombre había conseguido que me importase. Cansada de darle vueltas a lo mismo, agarré las sábanas y las lancé al final de la cama, mostrando mi cuerpo desnudo. Parpadeé dos veces. Eran las ocho y media de la mañana. Me levanté de un salto y me alivié los ojos masajeándomelos suavemente con los dedos. Miré al océano que tenía delante y respiré hondo varias veces. Me preparé para ese día importante. Cuando estuve lista, abandoné mi casa y salí a la calle. Eran las nueve en punto de la mañana. Hacía sol y corría un viento atlántico bastante frío, aunque nada mal para ser enero. Fui en dirección al área de aparcamiento de mi zona residencial, que se encontraba a pocos metros de mi edificio. Había mucho movimiento, sobre todo de gente que cogía el coche para ir a trabajar o realizar los recados oportunos. Entre toda la actividad matutina había un elemento que destacaba con creces. Se trataba de un coche leviatán, la marca de vehículos más exclusiva que había. Hacía años que no veía uno, si no contábamos los que salían en películas y series. Junto a él había un señor uniformado con un cartel en el que aparecía mi nombre escrito. Se le notaba en la cara que se encontraba fuera de su elemento. A pesar de que nuestra ciudad no tenía un alto índice de criminalidad, el chofer estaba tan alerta como si se encontrase en mitad de un campo de batalla. Tenía hombros anchos y el cuerpo recto por completo. Lo más probable era que tuviese un pasado militar y que no fuese un simple chofer. Me dirigí hacia él. Al acercarme a unos cinco metros me miró y me analizó. Entendía que sabría el aspecto de la persona que tenía que transportar. Buenos días, señora Holmen. Dijo cuando llegué a su altura con una sonrisa demasiado forzada. Buenos días, señor, chofer, arroba nar. Respondí lo más encantadora que pude. Creo que el cartel no era necesario. Con el coche y tu aspecto es más que suficiente. Nunca se sabe. Dijo intentando aguantar la sonrisa falsa. Mi nombre es Dalton Suárez. Llámeme Dalton. Suba. Se abrió lateralmente la puerta y una pequeña plataforma salió de debajo del coche, conectando el muelle con el vehículo. Me metí sin decir nada más. Tango me imitó sin hacer ruido. El interior estaba acabado en cuero sintético negro. Era espacioso y luminoso, gracias a las ventanas que te permitían ver el exterior sin ningún problema. Dalton se subió al vehículo y el motor eléctrico se encendió produciendo un leve sonido. Bueno, ¿a dónde vamos, Dalton? Pregunté lo más amablemente que pude. Siempre me gustaba empezar con buen pie las relaciones profesionales. Aludelum. Respondió mirándome por el retrovisor panorámico. Se veía que era un hombre de pocas palabras. Ludelum. La palabra resonaba en mi cabeza. Ya la había escuchado antes, pero no me acordaba de dónde. Tango, ¿qué es Ludelum? Ludelum es el edificio central de Bolitur. Se trata del hogar de la familia Olerson. Tango continuó soltando datos dentro de mi cabeza, pero yo había dejado de prestarles atención. Olerson. Había dicho Olerson. No sólo iba a trabajar para una Eternum, sino para uno de la familia Olerson. Miré a la puerta, dudando si abrirla y salir. No podía. Había firmado un maldito contrato que me lo impedía, estaba forzada a no contar nada de lo que veía y a comprometerme a cerrar el caso. ¿Con qué voy a trabajar para uno de la familia Olerson? Dije en voz alta con una mueca de asco. No, señora. Holmen, no para uno de la familia Olerson. Va a trabajar para el señor Olerson, Harlen Olerson. Le miré a través del espejo, comprobando si estaba hablando en serio. Por desgracia, así era. Iba a trabajar para Harlen Olerson, el fundador de Bolitur y el presidente de la empresa Aeon Technologies, quienes desarrollaban el ABA que tenía implantado en mi cabeza. Era la persona más longeva que se conocía. Dentro de los Aeternums ese hombre era posiblemente el más poderoso de todos ellos. Mi rechazo aumentó aún más. Si ya me daba repulsión trabajar para una Aeternum, trabajar para él era incluso peor. A pesar de que ya me había hecho a la idea de aceptar el caso de una Aeternum, el hecho de que fuese Harlen Olerson me descolocó completamente e hizo que me plantease seriamente abandonar. Era como cuando le preguntabas al dentista si lo que te iba a hacer dolería, él te dice que solo un poco y luego acabas gritando y llorando del dolor infernal que sufrías. Aquí era lo mismo. Yo ya estaba preparada para el dolor de trabajar para una Aeternum, pero no esperaba que fuese a ser la tortura de trabajar para Harlen Olerson. Parpadeé dos veces y me dirigí a mis llamadas recientes. Pulsé encima de Kiara y me salió un menú de confirmación. Por mucho tiempo que fuera lo que me ofrecían, trabajar para Harlen Olerson estaba muy lejos de mi límite moral, no podía aceptarlo. Lo único que se me ocurría para salir de esa situación era decirle a Kiara que solo conocía el nombre de para quien iba a trabajar, ningún detalle más, que no iba a decir nada a nadie. Sin embargo, sabiendo cómo era esa gente, no iban a dejar que un cabo suelto como yo anduviese libre por ahí. Si abandonaba ese encargo podía despedirme de mi existencia. Apreté los dientes impotente. No había nada que pudiese hacer. Solo me quedaba cerrar la boca y acatar obedientemente el trabajo que tuviese que hacer. No tenía otra opción. Le di a cancelar la llamada de Kiara y salí de mi DCP. Odiaba a los Aeternums con todo mi corazón y ahora iba a trabajar para el peor de todos ellos. Estaba claro que iba a ser una terapia de choque en toda regla. El vehículo aceleró en dirección al océano exterior, para salir de bolitur. Me extrañó, pero supuse que él sabría mejor que yo a dónde estábamos yendo. Me puse a investigar sobre Harlen Olerson. Si quería terminar ese trabajo cuanto antes, tenía que tomármelo en serio. Muchas de las cosas que encontré ya las conocía. Al fin y al cabo, se trataba de una figura pública de mucha importancia. Era nieto de Henrik Niemann, el descubridor de la inmortalidad. Fue quien halló cómo controlar el desgaste de los telómeros, que es lo que provoca que nuestras células envejezcan y mueran. Cada vez que una célula se divide, sus telómeros, que son las partes del ADN cuya función principal es proteger el material genético que porta el resto del cromosoma, se acortan. Observó que en las células cancerígenas, un tipo de células que dejaron de existir en los humanos hace unos siglos, eso no pasaba, y el Dr. Niemann consiguió replicarlo en las células normales, consiguiendo alargar la vida de manera indefinida. En cuanto al propio Harlen, teniendo en cuenta su posición como presidente de una de las empresas más importantes y siendo el fundador de Bolitur, tenía mucho poder e influencia, tanto en el gobierno del país como en el de la Tierra. Ese hombre era muy peligroso. Tenía en su mano el poder de hacer lo que le viniese en gana. Debía tener cuidado. Esto ya no era un juego. Cuando llegamos a aguas abiertas el coche giró 180 grados y se detuvo. Miré a Dalton extrañada, preguntándome qué estaba haciendo. De repente el vehículo se elevó. Me puse en alerta de inmediato, agarrándome a lo que tenía a mi alrededor. Tras unos momentos entendí lo que estaba ocurriendo, estábamos volando. En cuanto tomó la suficiente altura pasó por encima de mi edificio, acelerando hacia el interior del país. Me había pillado por sorpresa. Poco a poco me fui calmando, relajando los brazos y disminuyendo mis pulsaciones. Era la primera vez en mi vida que volaba en un coche. En Bolitur sólo me movía por agua o por tierra, nunca por aire. Me asomé por la ventana. Las vistas eran espectaculares. Cada vez íbamos cogiendo más altura. Llegó un momento en el que casi se podía ver Bolitur entero. El país estaba formado por 37 ciudades de un tamaño idéntico al de la mía, formando un hexágono enorme. Estaban dispuestas en sectores circulares. Las 18 ciudades unidas en forma de anillo que daban al océano formaban el sector exterior. Era donde más personas vivían. La clase baja. La mayoría de gente no podía permitirse comprar un año de vida y solían vivir año a año. Aunque el nivel de vida cambiaba mucho de una ciudad a otra. Técnicamente yo era de clase media, vivía en una ciudad exterior porque era más barato y porque necesitaba no sentirme encerrada entre edificios. El siguiente anillo de 12 ciudades formaba el sector medio. Ahí vivían también muchas personas, pero el nivel de vida era en general mucho mejor. Vivías más tranquilo gracias a que había más seguridad. La gente de aquí sí que se podía permitir alargar su existencia y llevaba una vida más acomodada. Yo había vivido en una ciudad de este sector hasta que me echaron de la policía. El último sector era el interior, formado por seis ciudades. Aquí habitaba la clase alta, formada por gente muy rica pero que no llegaba a ser a Eternum, es decir, que tenían menos de 60.000 ut, lo que equivale a mil años de vida. Tenían toda clase de lujos y vivían mucho más cómodos, ya que solían habitar unas 60 personas por zona, en vez de las 1.200 que habitaban en las zonas exteriores. Por último estaba la ciudad central, conocida como C-01 o Ciudad Aeternum. ¿A dónde me dirigía? Para entrar ahí debía ser a Eternum o ser invitado por uno, lo que era mi caso. Menos de 1.500 personas vivían en una zona en la que de normal habitaban 130.000. Seguía mirando por la ventana boquiabierta, con la respiración entrecortada. Debajo de mí miles de personas hacían su vida normal, ajenas a mi presencia. Conforme nos íbamos acercando al centro de Bolitur los edificios iban creciendo en tamaño, formando una pirámide hexagonal con una cúspide demasiado alta como para ser vista. Dejábamos atrás los bajos edificios de diez plantas del exterior, llegando a inmensos rascacielos en el sector interior. Torres de metal y vidrio erigidas en medio del océano. Una verdadera obra de la ingeniería. Llegó un punto en el que los edificios se hacían tan altos que los sorteábamos entre medias, en vez de sobrepasarlos. Entonces noté que la inclinación del coche cambiaba y descendimos poco a poco. Estaba rodeada de construcciones enormes que reducían el campo de visión inmenso que había tenido minutos atrás, a unas pocas decenas de metros. El piloto automático del coche discurría por el aire evitándolos con suma facilidad. Poco a poco divisé otros vehículos aéreos, al encontrarnos ya en el interior y ser más común. De repente el coche viró con rapidez a la izquierda y redujo la velocidad. Después de unos segundos se paró por completo. Suponía que habíamos tocado suelo, pero había maniobrado con tanta suavidad que no estaba del todo segura. En cuanto la puerta del coche se abrió me inundó un aroma a cerezo y naturaleza que nunca había olido. A pesar de estar a más de diez kilómetros de distancia del océano, el aire se respiraba más puro que en mi zona residencial. Al mirar a mi alrededor me di cuenta de que estábamos en el suelo, pero a gran altura. Se trataba de un jardín de gran tamaño con fuentes, patos y cerezos con flores de tonos rosáceos. A unos metros de mí había un muro de un metro de altura que cercaba todo el jardín en el que me encontraba. Me aproximé y miré hacia abajo, estábamos a más de cien metros de altura del suelo. Observé el edificio en el que habíamos aterrizado, al principio un poco confusa. Al pasar unos instantes lo entendí. En cada una de las seis zonas que formaban esa agrupación residencial se erigía un edificio de unos cien metros de altura, todos coronados con grandes jardines, piscinas y zonas de ocio en ellos. Pero no acababa ahí. Estas seis construcciones soportaban un edificio central aún más grande de forma hexagonal. Conforme mirabas hacia arriba veías que iba disminuyendo en tamaño, pero no era capaz de observar su fin. Cerré los ojos y respiré profundamente un par de veces, imaginándome el océano. Por primera vez desde que habíamos salido cerré la boca y dejé de parecer una niña de ocho años en una excursión del colegio. Me tranquilicé y comencé a mentalizarme pensando en lo que había venido a hacer ahí, a pesar de lo poco que sabía. Abrí los ojos y me dirigí hacia Dalton, quien seguía delante del coche. Bienvenida a la agrupación C, 0177, la residencia de la familia O'Lerson. El centro de Bollitur. Por aquí. Dijo cuando llegué a su lado, ahora mucho más cómodo y tranquilo, al encontrarse en su hábitat natural. Anduvo hacia el gran edificio que se encontraba suspendido y sujeto por las otras seis torres. Yo le seguí seria y calmada, lista para hacer mi trabajo.